Claro, y miren, el día de ayer dábamos una muy triste noticia, el primer actor Arturo García Tenorio se iba allá con Dios, esperemos, porque lamentablemente dejó de existir. Esta es una semblanza al estilo de primera madre. El mundo del espectáculo se vuelve a vestir de luto con la muerte del actor Arturo García Tenorio, quien a sus 70 años falleció de causas que aún no han sido clarificadas. La carrera actoral de Arturo comenzó en 1974, cobijado nada más y nada menos que por el famoso comediante Chespirito. También se dedicó a la dirección en la televisión, logrando tener varios éxitos en la pantalla chica, como Gotita de Amor, Década, María Belén, entre muchas otras. Mientras que en el teatro destacó en la puesta en escena La Dama de Negro. La muerte del actor, que destacaba además por su estatura de 1.98 metros, fue lamentada en redes sociales por el productor Rubén Galindo, quien escribió el mensaje. Que en paz descanse mi queridísimo Arturo García Tenorio, gran hombre, gran amigo y gran compañero de trabajo. Mientras que en un mensaje privado a la prensa, Jorge Ortiz de Pinedo también se unió a la pena con el texto. Con tristeza y una gran pena, les comunico que el destacado actor Arturo García Tenorio acaba de fallecer a los 70 años de edad. Ni más sentido pésame a su familia, compañeros y amigos. Descanse en paz. La serie Más Vale Sola fue el último proyecto en el que participó el histrión, quien quedará perdurando por siempre en el firmamento artístico de nuestro país. Hasta siempre, Arturo García Tenorio. Esta mañana platicábamos con Ortiz de Pinedo, que Ortiz de Pinedo había estado en contacto con Arturo García Tenorio porque él parecía de EPOC, Instituto de Enfermedad Pulmonar, no sé qué... Sí, que tiene dificultades para respirar. Tiene dificultades. Entonces le mandan una ambulancia, la anda y no podía respirar. Entonces, tráetelo para acá a la casa del actor porque él vivía solo en la zona de La Jusco, que es una zona muy alta, más de 200 metros del nivel de la Ciudad de México y eso le dificultaba a que regresara. Pues en el traslado se muere. Y asfixió. Arturo García Tenorio y finalmente, digo, son designios de Dios, pero hay que decir no al cigarro. O sea, una de las... Imagínense nada más morir asfixiado, morir porque no te entra el aire y todo esto debido al uso y el abuso del cigarrillo. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ese es el EPOC. Y es justo como lo decía, 70 años él estaba solito, quería llegar a la casa del actor y bueno, pues... Y no llegó. No llegó. Pero justamente el flaco Ibáñez, Manuel el flaco Ibáñez, gran amigo de Tenorio, pues lamentó su muerte. Tras la sorpresiva muerte del actor Arturo García Tenorio, varios famosos lamentaron esta pérdida. Consternado, Manuel el flaco Ibáñez habló sobre este deceso. Que me acaban de dar una noticia de que mi amigo Arturo García Tenorio falleció. No sé, me lo acaba de decir un reportero. Y esto soy triste. Y a la vez, bueno, pues agradecido con estos reconocimientos inmerecidos. Y bueno, aquí estoy. Sobre todo porque hoy en día los grandes actores desafortunadamente se nos están yendo. Pues allá vamos todos, hasta los buenos, grandes, regulares y malos. Para allá vamos. Esperemos en Dios que nos siga concediendo la buena salud que tengo. Y pues a seguirle jalando, no hay de otra, ¿no? Todos estamos expuestos al tema de la muerte, pero ¿en algún momento usted se lo ha planteado? De la muerte, desde que nací. O sea, es el camino que todos llevamos, ¿no? Y esto, sí, lo único que quisiera yo no es ni dar lástima, ni que muera yo con dolores y todo, ¿no? Una muerte asistida y ahora levámonos tendidos. Como dicen que uno pone, Dios dispone, pero la situación puede ser otra distinta. Sí, no, esperemos en Dios que no sea así, que sea todo cronológico, pero todavía no sentimos muy bien, estoy sano. Entonces, ya sabes, sales a la calle y te cae un carro y bueno, ¿no? ¿Se ha preparado económicamente para un episodio como eso? Sí, bendito Dios, soy un agente que siempre he sido muy administrado y este, podría decir que ya puedo vivir sin trabajar, ¿no? Pero mi pasión es trabajar, ¿no? Pero no, siempre he sido, lo he contado, ¿no? Que desde que andaba yo en el reventón y todo, siempre me compré, Manuel Ibañez le cobraba al flaco Ibañez el 20% de lo que ganaba y al correr del tiempo pues me ha resultado, me ha dejado buen dinero representar al flaco Ibañez. El flaco, fíjate que qué bueno escuchar que un señor como Manuel el flaco Ibañez pues ya no tiene problemas económicos que se supo administrar bien porque la gran mayoría de, con todo respeto, de los actores y sobre todo de los comediantes nunca se administraron y no tienen un peso. Sí, muchos grandes no se han ido como debieran, han terminado en situaciones muy tristes iniciando, por ejemplo, un ejemplo, José José Caray. Y aunado a eso tenía también, creo, problemas con la columna, o sea, había tenido con la espalda ciertas complicaciones. ¿Quién, Arturo? Sí, y por más que la anda, pues también les quieren brindar el apoyo, también tienen muchos problemas. O sea, que no debería de ser, pero pues sí, no se dan abasto.